Ahora quieren vida, cuando la dictadura mataron con la Dina. Vemas como mi cuerpo es mío, yo decido, frases al estilo de ahora quieren vida cuando en la dictadura mataron con la Dina y nosotras parimos, nosotras decidimos, se escucharon durante la manifestación en Santiago de Chile para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de la píldora del día después como parte del sistema de la sanidad pública. Cerca de 10.000 personas, en su mayoría mujeres, recorrieron una de las principales avenidas de la ciudad bajo el lema Por la Vida y la Libertad de Decidir. La mayoría de los manifestantes eran mujeres jóvenes convocadas por un centenar de organizaciones feministas, juveniles, políticas y sindicales cuando se conoció el polémico fallo la semana pasada. El objetivo es defender la libertad de elección, la libertad de conciencia, que las mujeres y los hombres decidan sobre su cuerpo. Una mujer desnuda simulando la crucifixión fue una de las escenas de la marcha. O carteles de humor negro, como el de la foto del dictador Pinochet, que decía, su madre no tomó la píldora. La manifestación terminó frente al Palacio de la Moneda, donde una portavoz leyó un manifiesto en contra de la decisión del Constitucional. La protesta pacífica transcurrió en un ambiente festivo y finalizó con la actuación de varios grupos locales de música. Una vez que se aplique el fallo del tribunal, la píldora solo podrá adquirirse en farmacias por 12 dólares. Literalismo italió. Elitionally de la comida unizado y del tribunal nos centró es que se toma linda de 911, Exemplar la identificación a la humanización y albergue.